Desconocidos apuñalaron ayer a un menor de 16 años en inmediaciones del balneario Hurtado. La víctima fue trasladada a un centro asistencial en Valledupar, donde está siendo atendido. Trascendió que los sellos se registraron cuando el adolescente bajaba con un amigo del cerro Exeomo, siendo abordados por cuatro sujetos quienes agreden al acompañante del menor, quien al parecer intentó defenderlo recibiendo tres puñaladas. El menor fue trasladado a bordo de un taxi hasta una clínica cercana, mientras las autoridades iniciaron la investigación correspondiente. Presuntamente, las agresiones se habrían originado por una discusión minutos antes entre el amigo del adolescente y los desconocidos que lo esperaron cuando descendieron del cerro para atacarlos. Unidades de policía iniciaron la búsqueda de los agresores que huyeron del sector tras dejar gravemente herido al adolescente.